Estar sentada en tu lugar, cuánto tiempo más Estar sentada en tu lugar Hoy sí que caminé, tengo las piernas cansadas de verdad Querría saber si escucho más lo que hay que esperar Cuánto tiempo más estar sentada en tu lugar Cuánto tiempo más estar sentada en tu lugar Cuánto tiempo más estar sentada en tu lugar Cuánto tiempo más estar sentada en tu lugar